hola amigos qué tal este es que como el quinto vídeo de una serie que estoy grabando sobre año nuevo basándome en el enfoque primero de una autoayuda un desarrollo personal que dependa de ti para que logres las cosas de verdad y no te quedes de los rituales y los deseos vanos que al final no pasa nada dejar las cosas a la buena de dios no pasa nada si uno no toma acción la primera serie o sea la serie vídeo la estoy dividiendo en dos primero parte 1 cerrar un ciclo se entiende parte 2 comenzar bien el otro ciclo con todo para lograr nuestras metas esta parte de este vídeo ya es como no sé si el último el penúltimo del del primer ciclo de cerrar de la parte 1 digamos de cerrar ciclos de despedir el año bueno en este vídeo te voy a hablar sobre el hedonismo de año nuevo qué quiero decir el hedonismo es un poco esa actitud de querer que todo sea agradable de que todo sea bonito de que todo sea felicidad de yo solo creo y acepto y recibo para mí lo que es fácil y no tiene por qué ser complicado felipe si por qué tú te complica y por qué estoy imitando a alguien alguien que conozco que está muy metido en el entorno de la terapia y todas estas cosas y siempre discutimos yo la quiero harto si somos amigos pero la quiero un montón pero siempre discutimos en este punto antes peleamos pero ya no ahora sabemos que tenemos puntos de vistas diferentes y nos respetamos y entendemos tenemos creencias distintas y nos respetamos yo aquí voy a hablar de mi punto que ya no me lo ha entendido creo porque se cierra mucho y se trinchera mucho en su cuestión y cuando le hablan de la gente eso para mí es como un poquito de ideología porque porque uno tiene que estar abierto aunque esté muy seguro de algo tiene que estar abierto igual a que te den argumento y a lo mejor te pueden convencer o puedes aceptar parcialmente su punto pero la gente que está muy metida en la autoayuda para masas que a mí no me gusta no me parece buena me parece que hay mucha gente que no te más que ayudarte está haciéndose el medio negocio de esa cuestión diciendo sobre todo a las mujeres lo que quieren escuchar no más que ella siempre es perfecta o que nosotros siempre somos perfectos y que otros tienen la culpa que otros son narcisistas que otros son los tóxicos y nosotros hacemos todo bien y en verdad somos víctimas por la vida y nos tocó tuvimos mala suerte y esa autoayuda a mí no me parece que en verdad te ayude simplemente te están sobando el lomo te están diciendo lo que tú quieres escuchar y ese tipo de personas de terapeutas de repente o de coach lo que sea a mí me parece que no han hecho la pega de la introspección lo único que han hecho es aprenderse un discurso la gente me viene casi siempre con los mismos problemas en el caso a le digo esto en el caso b le digo esto en el caso y se lo aprenden como un menú y si tú los confrontas o les da una opinión diferente no saben qué decirte porque se les acabó el guión en cambio cuando una persona que hizo la introspección necesaria te va a decir que la solución viene de ti de partida de aceptar tu responsabilidad y eso tiene que ver con el tema del hedonismo de año nuevo que se da demasiado o sea esto de este tipo de terapia de autoayuda hasta todo el año pero en año nuevo es mucho es mucho porque todos hablamos de hay deseo esto anota tus deseos y pídeselos el universo anótalos en un papel y quémalo justo a las 12 de la noche y todo eso viene en como te está insultando lo que te dije yo en vídeo anterior de hacer un balance de hacer una introspección y después de hacer un plan para lograrlo te estáis saltando la pega primero de hacer ese balance de hacer la introspección y luego te estáis saltando el trabajo de hacer un plan porque el plan hay que pensarlo hay que ver qué habilidades tengo qué fortalezas tengo qué herramientas tengo qué tiempo tengo y ahí ha sido el plan pero es que eso no es tan fácil y no es tan entretenido porque igual tenés que acabeciarte en cambio llegar y escribir el deseo es corto es rápido y es fácil entonces y la actitud está en pedir 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 y qué entregáis yo honestamente creo que está bien pensar en positivo el tema la ley de la atracción pero hay dos cosas que no me gustan y algún día quiero hablarlas más en profundidad en un vídeo primero que pone la responsabilidad que las cosas te lleguen en el universo y no en ti entonces el primer problema que yo veo en el tema de la ley de la atracción resumiendo es que a ti te pone como un deseador alguien que está expectante esperando que las cosas pasen de alguna manera entonces y la mayor responsabilidad o la mayor función que te da en él cree que tenés que mantener el pensamiento en tu mente pero no te dicen una parte que también tenés que enfocarte en hacer el trabajo duro como que dependiera de ti porque depende de ti creyendo en una ayuda divina si tú quieres una ayuda del universo qué sé yo pero esa ayuda te va a venir en la medida que te pille trabajando por ejemplo te pongo un ejemplo yo por ejemplo dentro de las metas que me estoy planteando para este año 2024 primero es tomarme más en mi canal y ser más constante dando lo mejor de mí y crecer los números porque creció muy lento partir se van a cumplir nueve años partir el primero de enero del 2015 y tengo muy poquitos suscriptores aún te agradezco si eres uno de ellos creo que somos 1700 o algo así entonces quiero que este canal crezca y te pido tu ayuda compartiendo vídeos como éste la ayuda va y viene tú me comparte está retribuyendo ayuda y yo al grabarte este vídeo y hacerte reflexionar y concluir cosas que te van a servir te di ayuda a ti primero y se cierra un círculo y eso tiene que ver algo que le falta la ley de la atracción que para recibir primero hay que saber dar y saber agradecer que eso te lo dicen bien pero esta es una cuestión recíproca entonces yo sé que si escribo en un papel quiero llegar a 10.000 suscriptores y lo quiemo a las 12 de la noche y lo soplo y lo tiro al universo no va a pasar solo o si dejo el canal tirado a lo mejor pasa mira si me demoré nueve años en 1700 suscriptores y llevo 80 vídeos suyos cuántos años tendrían que pasar como unos 60 años para llegar a 10.000 suscriptores si no subo si me voy para la casa y dejo de subir ya pues entonces no basta desearlo no basta quererlo tengo que hacer un plan y esto es un plan esto es un plan acá hay unos vídeos este es el plan lo hice apurado lo hice cortito porque otro de los desafíos personales es que el del nuevo yo que quiero desarrollar es ser más tomador de acción porque yo soy muy mental y de repente me quedo pegado mucho en pensar y planear y todo pero hay que tomar acción por eso se me acumulan tantos vídeos se me acumulan un montón de vídeos y no los subo nunca y después se me pierde el disco duro y perdí los vídeos entonces lo primero yo quiero crecer en suscriptores entonces tengo que hacer el trabajo tengo que planear los vídeos para que me queden buenos y tengo que hacerlos trabajo duro yo he dormido dos horas ayer estuve grabando y editando toda la noche me acosté a la una de la tarde y me levanté antes de las tres como las 2.50 no he dormido nada y ahora estoy haciendo una maratón de en vez de ponerme a hacer aseo en vez de irme de fiesta hoy día dije no hoy día voy a ponerme las pilas porque estos vídeos los podía hacer en enero tranquilamente pero esta parte de cerrar el ciclo es importante y te sirve más a ti si lo subo hoy si lo subo antes de las 12 ojalá tiene más sentido para ti porque vas a poder hacer esa reflexión yo este vídeo los puedo grabar en enero si quiero y el contenido va a ser el mismo y claro la parte de que hay que hacer para conseguir las cosas eso te la puedo grabar ahora en enero pero la parte de cerrar el ciclo a mí me importa y me propuse hacerlo hoy y mientras estoy grabando esto mi computador está subiendo el vídeo que grabé antes te das cuenta estoy haciendo el trabajo para que pase lo que yo quiero que pase y otra cosa más estoy intentando de verdad ayudarte porque por ejemplo me di cuenta que en el primer vídeo que subí que está súper bueno que en el fondo te resume todos los vídeos cortos que te he hecho también hay una parte que es más larga porque te hablo primero del proceso por el que pasé yo y me di cuenta que claro eso para mí es importante para entrar en contexto y haber entrado en materia y poder decirte todas las cosas que te dije pero a lo mejor para otra persona no es tan importante la parte mía personal le interesa sólo la lección a lo mejor y no tanto lo que pasé yo bueno a menos que es un suscriptor antiguo pero la gente no entonces también estoy entendiendo que para poder llegar a más gente tengo que darle lo que esa gente le sirve lo que les puede ayudar entonces todos estos vídeos están los cortitos están pensados para ayudarte a ti darte un punto una reflexión un vídeo una reflexión y que te sirvan y subirlo en el momento que a ti te conviene más que es antes de las 12 de la de hoy día bueno que igual los paper todo el año en verdad así que eso sería el vídeo de hoy y sigo con esta serie de vídeos este lo dejo hasta aquí espero que haya quedado el claro el punto del tema del hedonismo en el fondo para cerrar me quiero quiero cerrarlo con esto que la gente el año nuevo es como muy infantil porque todos queremos cosas los maduros y los inmaduros los que sabemos y entendemos que tenemos que hacer el trabajo y los que creen que poniéndose un calzón amarillo van a tener plata un calzón rojo van a tener una pareja todos queremos cosas pero unos poquitos nomás estamos entendiendo que va a depender de nosotros de trazarnos el plan de bajar ese deseo una meta y de hacer el trabajo y igual hay un porcentaje considerable gente que entiende eso pero la parte de la reflexión de cerrar el ciclo primero porque la gente que de la autoayuda por ejemplo entiende que hay que abrir un ciclo que establecer meta eso lo entienden pero se salta en la introspección no cierran bien el ciclo o no entienden bien el proceso por el que pasaron entonces así definen quizá no también los objetivos porque lo primero es conocerte el guerrero espiritual debe conocerse conocete conocete tú mismo conoce tus fortalezas conoce tus debilidades con date cuenta en que haya estado fallando a lo mejor con las mejores intenciones del mundo pero en qué cosa hiciste mal por ignorancia o por flojera qué cosas te salen bien por ejemplo a mí reflexionar me permite sacarte estas lecciones y mi capacidad de saber para pararme frente a una cámara y poder hablar me permite comunicártelo entonces yo estoy vibrando en mi flow estoy en mi en mi flujo en este momento estoy en mi salsa entonces estoy ocupando mis herramientas mis habilidades para ayudarte a ti con este vídeo y también yo crecer porque hay que ser sincero esta cuestión es un círculo yo busco crecer me lo tengo que ganar con contenido que te ayuda así que eso la gente de los rituales o del autoayuda para masas que ellos nunca tienen la culpa y que es cosa de desear te inculca en esa mentalidad de deseo yo te inculco más la mentalidad de tener metas y mueve el trasero hacia el trabajo para conseguirlas suscríbete a ver mis demás vídeos nos vemos chau ah 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 Gracias.